¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno, hoy estoy con un invitado especial. Tengo un poco de miedo a hacer este video, la verdad, porque le pedí a mi hermano que hiciera las 100 preguntas para hacerme las 100 preguntas en 5 minutos. Y no sé qué habrá hecho. Le pedí que no fueran picantes, pero me parece que mucho caso no me hizo. Así que él tiene ganas de poner las reglas. Vamos a escuchar cuáles son. Bien, vamos a poner las reglas. No sé si las voy a repetar. Que las estoy empezando ahora. ¿Primer regla? Primera. ¿Regla? ¿Regla? Es que son 100 preguntas. De esas 100 preguntas, 3 puede evadirlas. Esto quiere decir que puede llegar a decir... No muevas la mesa. Quiere decir que puede llegar a decir no lo sé y no pasa nada. Solo no quiero contestar. Solo en 3, ninguna más. Segunda regla. Segunda regla. Hay preguntas que son con contestación sí o no y otras que son con contestación de respuesta, pero no tan larga. Ponele. ¿Qué día naciste? Es un ejemplo, ¿no? Tipo, que no es con sí o no, pero tampoco es que tenés que dar una oración. Claro, respuesta corta. No tengo, de verdad, que es lo que pudo haber pensado este chico para preguntarme. Perfecto. Tercera regla y la última es que como para que sea un poco más divertido, si pierde, si no llega el tiempo de 5 minutos de las 100 preguntas, va a haber una prenda que va a ser... Que no podés decir que no porque es una prenda así que tenés que llegar. No, voy a poder, voy a poder. Tirarse a la pileta del edificio con ropa. No se fue, hay socorrista y no me van a dejar. No tirarse, entrar con ropa. Sí, te van a dejar porque quizás dicen che. Bueno, no, voy a poder. Vas a poder, vas a poder. La gente claramente quiere que pierda porque quiere ver cómo me metió a la pileta, pero yo voy a intentar ganar porque me mato, boludo. Bueno, la cosa es así. Joaquín en este momento se va para atrás de la cámara. Van a estar viendo las preguntas en pantalla mientras él me las dice y el cronómetro lo vamos a estar viendo a través del celular de Joaquín que lo vamos a tener donde lo tengo acá yo en la mano. Entonces Joaquín, desde atrás como si fuera una voz en off, me va a ir haciendo las 100 preguntas. No puede haber pausa. Estos 5 minutos son sin edición, claramente. Voy a poner una regla yo porque Joaquín yo ya sé que me va a querer hacer perder a propósito. Entonces si me hacen lentas las preguntas o si me hace perder el tiempo porque él me hace perder el tiempo, la prenda va para él. ¿Empezamos? ¿Vos tenés miedo? Sí, tengo miedo de trabarme. Si le trabaste, tiraste a la pileta vos, te juro. Les explico, yo soy un chico que me trago mucho al hablar. Ya te estás trabando en este momento. Sí, bueno. 3, 2, 1, tiempo. ¿Te casarías? Sí, sí. ¿Tendrías hijos? Sí. ¿Dudaste de tu orientación sexual? No. ¿Chapaste con una chica? No. ¿Sos virgen? Sí. ¡No! Aquí te has perdido la desigilidad. Lo conces 16. ¿Dejabías a Naju por mucha plata? No. ¿Tuviste un falso embarazo? Sí. ¿Te hicieron bullying? No. ¿Hiciste bullying? No sé. ¿Te cagas de trompadas? No. ¿Fuiste infiel? No. ¿Te fueron infiel? Creo que no. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. Dale. ¿Qué superpoder tendrías? Transportarme. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Ah, al futuro. ¿Posición sexual favorita? La levado. ¿Hiciste un trío? No. Descríbete en una palabra. Graciosa. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Yo. ¿Mayor miedo? La muerte. ¿Amor famoso? ¿Qué? ¿Amor famoso? ¿Eran preguntas de sí o no? Más o menos. La paso, la paso, la paso. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Cambiarías tu pasado? No. ¿Macri o Cristina? Macri. ¿Tendrías una relación abierta? No. ¿Besarías al ex de un amigo? No. ¿Tarías vegetariana? No. ¿Sos celosa? Sí. ¿Te dejaron en la Frienson? Sí, seguramente. ¿Te considerás linda? Sí. ¿Serie favorita? Pretty Little Liars. ¿Película favorita? Titanic. ¿Cantante favorito? Hash. ¿Te harías un tatú? Sí. ¿Te harías un piercing? Sí. ¿Te gustaría ser famosa? Sí. ¿Te considerás famosa? No. ¿Destino o casualidad? Destino, destino. ¿Mayor inseguridad? Eh... ¡Ah! Mi cuerpo, no sé. ¿Tenés miedo a la muerte? Sí. ¿Tenés autoestima? Sí. ¿Mapá, mamá, papá o yo? Mamá. ¿Hobby? Cantar. ¿Qué cambiarías de tu físico? Mis piernas. ¿Te operarías? No. ¿Emoji favorito? El de las caritas de corazón. ¿Deporte favorito? Ninguno. ¿Mejor año hasta ahora? 2018. ¿Mayor defecto? Mis celos. ¿Serías precedenta? No. ¿Preferís rubios o morochos? Morochos. ¿Pro aborto o pro vida? Pro aborto. ¿Te considerás feminista? Puede ser, sí. ¿Estarías de novio con un homofóbico? Novia. No. ¿Tendrías un sugar daddy? Sí. ¿Edad más joven con... ¡No! ¿Edad más joven de un chico con el que estarías? ¿Más joven? Sí. 19. ¿Te harías stripper? No. ¿Hay vida después de la muerte? Espero que sí. ¿Traicionaste a alguien? Seguramente. ¿Qué día es hoy? ¡No sé! ¿Qué día es hoy? Domingo 27 de julio. Perfecto. Ah, ¿el hombre llevó a la luna? Sí. ¿Existe vida en otros planetas? Sí. No, no sabés. ¿Qué animal te gustaría ser? Perra. ¿Cuántos hijos querés tener? Dos. ¿Cómo te llamás? Luciana. ¿Cuántos años tenés? Quince, iba a decir, veintiuno. ¿Qué día naciste? El 15 de octubre de 1999. ¡Estoy nerviosa! ¿Estudias? Para maestra jardinera. ¿Lloraste en los últimos días? Sí. ¿Rompiste el corazón a alguien? Sí. ¿Te rompieron el corazón a vos? Sí. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. ¿Argentina o España? España. ¿Sos feliz? Sí. ¿Tenés un tatuaje? No. ¿Te harías un tatuaje? Sí, ya me acordaste. Dale. ¿Volverías con tu ex? No. ¿Sos amiga de algún ex tuyo? Sí. ¿Crees en la frase tu media naranja? Sí. ¿Tardás mucho en contestar por WhatsApp? Sí. ¿Hay algo que nadie sepa de vos? Sí. ¿Coca o Pepsi? Coca. ¿Te gusta ser quien sos? Sí. ¿Colacao o Squik? Colacao. ¿La felicidad es algo espontáneo? Espontáneo, fue bien, espontáneo. Sí. ¿Le tenés miedo a la soledad? Sí. ¿Apple o Android? Apple. ¿Sabés conducir? No. ¿Tenés un ídolo o ídola? Sí. ¿Sentís que vas a morir joven? No. ¿Volverías a vivir a Argentina? No. ¿Preferís a Nascuca, tus amigas? Levado. ¿Te gustaba el colegio? Sí. ¿Te gustó más la primaria que la secundaria? Sí. ¿Sabés cocinar? No. ¿Vale? ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Hacés deporte? No. ¿Mentiste en alguna de las preguntas? No. ¿Terminó? Mirá, tardé cuatro minutos. Muy bien, pensé que las preguntas iban a ser bastante peor. La verdad es que me tenía mucho más miedo, o sea, le tenía mucho miedo a las preguntas. No pensé que iban a ser así. Evadí tres, que... Evadí tres, sí, o dos. Tres. Porque una fue una boludez que no sé qué había dicho. No, podés venir. Una me parece que la evadí porque no se me ocurría respuesta, pero no me acuerdo. Después cuando lo editen me daré cuenta. Pero nada, tenía mucho miedo, de verdad, de las preguntas. Porque encima me decía que mamá y papá no estén acá porque no quiero que escuchen. Yo digo, ¿qué vas a preguntar? Yo estoy enojado porque mamá, papá o yo respondió mamá. Es verdad. Esa no la evadí porque tenía miedo de que después viniese otra peor. Y la de Naju a mis amigas, dije, no, la voy a evadir porque no quiero que ninguno se sienta mal. Tenía una sorpresa preparada para el final. Que si lo hacías en más de tres minutos, te tirás igual a la pileta. Y no. No estaba esa regla. No, pará. Igual, si vos te tirás a la pileta, yo me tiro. No, no, yo no me quise tirar. No, no, pero yo aparte, ya fui a la pileta toda la mañana tarde. No me dan ganas de bajar ahora. Bueno, gente, necesito que dejen en los comentarios palabras, cosas para incentivar, darle ganas a Joaquín de grabar video para Argentinos en Madrid porque no tiene ganas, no sé por qué. Me da paja, chicos. No, bueno, estás haciendo este video y no querés hacer otro. Es que este es como, uh, quería información de... Nah, denle ganas a Joaquín para grabar video para Argentinos en Madrid que si no va a quedar en la nada. Aparte, después llega mi novio y no... Gente, este es el último video antes del video del reencuentro con Naju. Falta nada para que venga. Yo subo más o menos un video por semana o un video cada dos semanas. Ah, claro, ya grabaste dos hoy. Claro, yo hoy grabé dos videos. El de las facturas argentinas, que es el último que subí, que lo pueden ir a ver. Y este de acá, que va a ser el último antes de que llegue mi novio. Antes del video más esperado de mi canal. Nahu, te quedamos con la cola abierta. Así que, nada, gente, estoy muy contenta porque ya esto quiere decir que en una semana o un poquito más, Naju va a estar acá en Madrid. Estoy muy nerviosa y muy ansiosa por ese momento. Todos los días se me están pasando muy lentos, claramente. Como que falta nada, pero al mismo tiempo... Y me falta un poquito para ser hijo único. Claro, porque la idea es que Naju y yo nos vayamos a vivir juntos. ¿Qué idea? Se van a vivir juntos. Bueno, esperemos que se pueda. Y Joaquín va a quedar como hijo único en esta casa. Esperemos que les haya gustado. ¡Qué rica! Es un video mío. Salí de acá. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado este video, el anterior. Y que estén atentos y atentas para el próximo video, que es el reencuentro con mi novio. Si es que no grabo ninguno en la mitad, que no creo porque ya llega, ya, ya, ya. Así que, en serio, atentos y atentas, que es un video que me pidieron muchísimo desde que me vine a vivir a España hace seis meses, que me piden el video del reencuentro. Y nada, obviamente es el que más quiero hacer desde el minuto cero que me vine acá. Así que, nos vemos en el reencuentro con Naju. ¡Mua!